Una vez más llegamos al cierre de la más reciente edición de la revista de Humanidades Psicoturf, los dejamos con nuestra reflexión acostumbrada, gracias por su apoyo, recuerden suscribirse, dar me gusta o no, y que sus comentarios nos sirven para mejorar cada día, gracias nuevamente, y nos vemos Dios mediante en nuestro próximo número de nuestra amada revista, la revista Psicoturf y recuerden unirse a nuestro Facebook.